El que no conoce el páramo no sabe qué es la vida. Ecosistema de páramo encontramos en cuatro países, que son Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia tenemos el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Más del 80% de la vegetación del páramo está conformada por frailejones. Las plantas que conforman este ecosistema están diseñadas para retener agua de la neblina. Es algo que se llama la lluvia horizontal. Ellas la conservan y la llevan a través de su corteza hasta el suelo. Lamentablemente nuestros páramos en este momento adolecen de unas problemáticas absolutamente graves, como son la ganadería, el cultivo extensivo de papa en general, el cambio climático que en esta zona, como en ninguna otra zona, se evidencia, y está una problemática gravísima, muy grave, una especie que se llama retamo espinoso. Es una planta, como les digo, una planta invasora que llegó a Colombia más o menos hace unos 70 años. Y el retamo espinoso es una planta que, al contrario de todo lo que hace el ecosistema, de compartirnos el agua, se la apropia y se la queda para ellos mismos. El tema del turismo, por ejemplo, es una actividad que es permitida en algunas áreas protegidas. Sin embargo, aquí para el Sumapaz, como era una zona que, de alguna manera, por el conflicto armado estuvo aislada de la población, de la ciudadanía en general, pues no era conocida. Ya cuando se dan los acuerdos de paz, empieza todo el mundo a hablar y a conocer del Sumapaz y todo el mundo quiere venir a conocer el Sumapaz. Es triste, porque si bien se nos arregló la vida, nosotros que vivimos esa guerra, se nos dio paz, se nos dio tranquilidad, pudimos trabajar, pudimos salir sin ese miedo que me van a coger los combates la mitad del camino, que me van a robar mi hijo, pero entonces viene el daño para el ecosistema. Hay cierto tipo de emprendimientos y cierto tipo de propuestas muy importantes que también valen la pena resaltar, porque digamos que hay campesinos también que tienen como esa conciencia ambiental hoy en día, como el caso de Osvaldo, un gran amigo vecino. Él tiene una parte que es productiva, ¿verdad? Donde igual tiene su ganado, tiene alguna huerta, pero aparte de eso, decidió dedicar una parte para la preservación. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hay un bosque muy bonito de casi cuatro hectáreas, donde él dijo, quiero reservar esto y quiero protegerlo y quiero preservarlo. Pues esto es importante porque por el agua, por la quebrada, la quebrada que ya es antigua de años. Y no, pues sí se disminuye el agua, pero de todas maneras no hemos bregado a los animales. Y no ha faltado el agüita, gracias a Dios, porque el tiempo ha estado muy pesado este año. Sí, hay problemas, sí hay muchos inconvenientes, pero también está como esta otra parte a través de la cual buscamos soluciones con la comunidad, con los campesinos, con la academia, con las instituciones, porque pues hay que hacer algo, porque de lo contrario, así como nos preciamos hoy de que tenemos el páramo más grande del mundo, si no hacemos nada fácilmente, puedo pensar en unos 200 años, el páramo puede ser también historia. Gracias. 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 Gracias.